Cuando me derroba como una morira Y las caras, y las canarias, y las canarias ¡Olé! ¡Ale, ale! ¡Sombre! ¡Anda, ale, ale, ale! ¡Rame, ale, ale! ¡Ale! ¿Y por qué no me tomas la verdad? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Marz, restraza! ¡Me siento feliz! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! DADDY, DADDY, DADDY COOL I'm bringing light to the moon Why my DADDY COOL I'm bringing light to the moon Let's go A little bit It's like a time Maybe we can lose Be my baby Baby, baby I don't know what she can do I say it's maybe With the show on your door You take the same Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby I'm rubbing the hair ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!